que no bailas, no bailas Mi amor, Leti, Club Ritmo y Salsa, Toluca, Fandama Forever, Activos, SDC Comandos, KND, Toluca, Morros, William, contigo Venimos buscando a Fandama, San Angelito, Rocker Mi amor, Puro Nieque, Santa Cruz, Tepec, San Báilelo Para Habana, Dexer, Publicidad, Marjorcas, Guadalupe, Totoltepec Aida, Alma, La Mavia, Record, La Habana de Toluca, Dragones Publicidad, The Master, Edgar, Publicidad, Club Bambimanía Roger, Mónica, Niños del Corazón de Ángel Yo hay Diablos, Boite, Huacama, Mi Manía, Chava, Toluca Pantico, Manía, Panches, Obis, Niños Contigo César Juárez, para saludar a la organización Inquietos, San Nicolás, Cuatepec, Quique, Payaso, Gato, Talejas Albre, Peludini Charly, su pequeño es mi locos, mi compadre el güero Gracias, carnales, para Toluca, La Vega, Niños Candela, Maya, El Cori, Charly y El Mosco Matos Locos, Panchos Locos, Tebuaya Presente, Homer, Alicia Fantama, Morros, Sonideros Producciones, Henry Canalitos, Revolución Para Yuli, que nos acompaña Para saludar al babo y su flaquita Mi compadre, Angelitos, desde Hidalgo Gracias, Angelitos, Crazy Mani, Maniaco, Mechones, Mago, Flor Ethan, Razas, Loca Hidalgo, Razas, Loca, Alex, Crazy Boy Chicos, Killer, Electro Boys Niños, Candela, Roger, Niños 54, Tino Warriors, Archie Plus Familia 13, Niños Interactivos USA Para El Mosco, que ya se cansó de cargar la imagen Licenciado Si quieras, buena obra A ver si así te salvas de ir al infierno Bueno, y le mandamos un saludo Al proyecto, donde quiera que se encuentre Ya sea arriba o abajo De parte del Mosco Su compañero de trabajo Su compañero de cama Su compañero de todo El famoso Mosco Al famoso proyecto Donde quiera que se encuentre La banda es mi logo, Charlie Y mi pequeño Jael Siempre fantasmas La banda, perra, cruce, cuatro, seto, Leo Cansados, reportados, Leo, Zeta, Mayín, Yerby Vámonos con un tema Porque después de ese número Tendremos ya la venta en disco compacto Y tendremos la participación De mi compadre Sonido Escándalo Este tema se lo quiero dedicar A todas esas muñecas hermosas de Toluca A todas esas chicas hermosas seguidoras De César Juárez Para ustedes se llama La segunda parte De donde estarás mi amor Para Richard TV Y la banda que nos ve En Richard TV Enamorados Escúchenla Lobo 1666 El Vico Lalo Niño Junior Chicos Locos Borrachito Pero el 3, 4 Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Mejor me borro Pequeños William Pequeños Quintas Y que eres tanto a tu lado San Pedro El Aldo Club C4 Siempre César Juárez Pequeños Fantásticos Eres Lolita Línea de la 10 Son de ayer Edgar BQS Pequeños Lau Y que somos juntos Aigado recordando Nuestro aniversario Suréños 13 Renzo Hidalgo El mejor evento De diciembre Don Lucas Reyes Forever Uriel Ritmo y salsa activos SDC Niños Candela Cori Su amor Ilse Herman Lasso Nidera Ratón Gaby Tortuga Pelusa Bolas Álvaro Infieles Las Galancín Dragones Plus Báiler Activos K73 Para Blitz Alborloya Maldito Tú Gaby Mini Baby Escribe Angelito Roque Oro México Mi pequeña Kimberly Hortensia Niños de la 12 Juanito Niños del corazón De Angel Roger ¡Órale! ¡Ay, Nilo! Esa manota La que no sabe las canciones Lumberea Amor Yo no quiero llorar Yo no quiero sufrir Juan Manuel Me voy a alejar Ignacio Hernández USA Forever Bodoque Morros Morros Scorpio Scorpio Nene Activos SDS Hermana Primo Salinas Niños del barrio Woody Mitch Ay, mamacita Ril Vicenza Jocelyn Mauer 166 Todos los morros Williams William Guichito Mix Banda Silindangas Drossimanía, secta Talibana Manicomanía, gracias Onayez, ella Qué bonita playera Alto nivel, gracias Pequeña Pris, Liliana Amor, Barnaba Cásper y Angélica Todos los sureños Tres Bono Sanitero De amor Anchos, locos, llanos, chores, negros Sé que no será Escribe fantasma Tres De mi corazón Publicidades, barrios, barnimaniacos, angelitas, crazy Quiero sufrir Felucita Me voy a alejar Para qué fingir estando alto Llegó un guernamita, Leida, Belén Si ya no llamo Liliana, Napa, Nicomanía, ni de sensación Lo que sentimos los amables Es solo una costumbre Para la bella Edith que nos acompaña El próximo elegido Bandamita que viene camino Boxes Activo el loco Activo el loco Barbi Kiko Eri Panama Forever Revolución Lupa Mi manía Chava Gamba Miren Le amo Club C4 Niño del futuro Malditas Escandalosas Yoji Flak Ya no quiero más llorar Ya no Chico Amarita Rose Niña Fantástica Quiero más sufrir El amor inalcanzable Dulce Tachi Xochis salsa Y olvidar todo este amor Angelitas Crex Tienes que sentir Isla Huaca Y sé que no será Muy fácil Sacarte De mi corazón Pero tengo que olvidarte Amo Produccio Chico Loco Mami Arreco Báinenlo Hermanos Rodríguez Palmeros Loco Loco Señor del corazón De Angel Batos Comba Ricitas Fresitas Gama 166 Angelitas Crex Y Pelucita Yo no quiero llorar Llegaron las tres esquinas Pequeño Silve Me voy a alejar Luz Berch y Locos Malditas Tres Cinco en el cielo Lado Yemallero Prima Lau David La banda Más perro Activos STC Dos Es solo una voz Dos locos Tres escandalosos Pichón Toño Quito Vale Barrio La Coya Vamos juntos En estas reglas Uriel Reyes Forever Seca de Aleván Grosima Niña Morro Sonideros Dani El hombre que vive Del rostro El famoso Espectrito Cada día más guapo Para una película De terror Tres esquinas Angelitas Crazy Nazi Pelucita No quiero más Barri Baleaco Damanita Sufrir Razas locas Alex Crazy Boy Richard T.B. Gracias por acompañarnos Hoy San Pablo Acaba Chicos Quinerardo Sacarte De mi corazón Pero tengo que olvidarte Y no seguir En esta misma Johnny Diablo Doite Guacán Pueblo Todos los dragones Gracias PTP Chicos Tixix Odo Gachito Para Angelitas Crazy Van y Maniacas Quiero sufrir Mira como escribes Me voy a alejar Para que fingir Estando a tu lado El Junior Y la Mafia Record Si ya no hay amor Pequeña Forever Club C4 Angelito Rocker Rodríguez Mericones Angelito Pequeño Fantástico Es por mucho tiempo Que llevamos juntos Bastardos Patos San Nicolás Borros Winner Choco Ulises Marisol Simardia Loca Traviesa Luz Pequeña Gatita Arturo Chicos Loco Jerry Borros Sonideros Niños Del Corazón Raza Loco Mago Alex Flor Niños Llamados Chicos Sarte Panamai Dos Maniáticos Tres Esquinas Una historia Digo en el corazón De Ángel Toluca Gracias Pura banda Fandamera Gracias Organización Inquietos San Nicolás Cuartepec Y de Payaso Pequeña América Comandos Calendé Edgar Ulises Onda Yel Calen Siempre Fandama Angelitas Crex Mi corazón Tengo que olvidarte Siempre Fandama En esta misma situación Con un niño Flora Braca Cinco Con amor Mi pequeña Citra Uriel Reyes Siempre contigo César Juárez Ay sí Sí AMG 184 Muñecazo Chido Ay sí Angelito Angelito Rocker Gracias Rodri Tavo Alex Yo no quiero llorar Gachitos 13 Alex Mago Flor Pequeño El Pequeño Ale Par Siempre Fandama César Juárez Canalito Revolución Niños Candela Si ya no Nos vemos Lunes 27 de Febrero San Marcos Las Alpas Por lo que sentimos Los dos Copé De César Juárez Chicos Killer Impacto Marnarbero Ya que Las Niñas Manillas Spacey Boy Blaquita Ari Escribe Hidalgo Iván Sensación San Marro Topan Copé Leyen Topo Chucho Publicidad Papi Tres Esquinas Angelitas Crazy La Huaca Fami Boy San Pedro Tlatizapán El Muñeco Yo que Tanto Yo se Maus 166 Doña Mati Van A Dex Van Todo Este Amor Bandioneros Servos 43 Cariño 23 Pargas San Marro Topa El Vare Depresión Loca Edal Club Cantel 13 Ritmo Y Salsa Activo CCC Paragapo Y su Pequeña Mati Maixel Los Andalleros César Naviales Como Los Canetre Chicos Artes Chicos Llamao Almoloya Niños Llamao Chicos Artes Niños De la Luz Gracias Borros Origeros Angelitos MK 07 Yo no Yo no Quiero Sufrir Inseparables De la Reforma Sufrir Sufrir Y olvidar Todo este Amor Que sentí Bandioneros Pande No 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 Niños Niños Serios San José Fresno Niños De la Doce Niños De La Luz Todos los morros, William, Migueña, Bray Te amo, Daniela Amor, amor, mi güerita Leti Bueno jóvenes, queremos decirles que tenemos a la venta el disco compacto Hoy en esta noche Al ritmo del gran fantasma Este es el César Juárez Bufando pa' la banda Yo sé que te gusta esto Este es el César Juárez Bufando pa' la banda Yo sé que te gusta esto También llegó el patrín Carly, amo, producción, gracias Y nos lanzamos para el barrio de Tepito Aún hay más jóvenes, tenemos mucha música todavía para cerrar esta hermosa noche También llegó el patrín Camila, manía, chaval, amo, gracias Este es el César Juárez Bufando pa' la banda Vámonos con la música esta noche Mi compadrito Y nos lanzamos para el barrio de Tepito Él es la disco Escándalo Que queda con ustedes Tenemos el disco compacto Y nos lanzamos para el barrio de Tepito